¿Qué es el justicialismo de Barrio Nuevo? Tiene una larga trayectoria y le debe mucho el justicialismo gremial sobre todo, es un hombre de lucha, un hombre de pelea, pero creo, creo, creo que no entendió que el mundo en estos últimos 10 años y acelerados en estos últimos 5, emprendió la más, yo digo, espectacular transformación. Solamente se puede comparar esta etapa de la historia que estamos viviendo en el plano de las ideas con lo que pasó en la revolución francesa. El mundo ha cambiado en forma vertiginosa, hay dirigentes que todavía no lo han comprendido. El último nombre antes de ir al corte es Juan Carlos Pugliese. Yo tengo enorme respeto por, es un hombre de bien, es un político que debe servir de modelo a las nuevas generaciones, porque en 30 años o 40 años, no sé cuántos años de vida política, ha sido siempre un modelo de honestidad, de hombría de bien, y que le ha enseñado a muchos dirigentes de su partido y sin saberlo de otros partidos políticos. Gracias.